Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la época rosista En principio, para conocer un poco más de la línea de tiempo Resulta que encontré a Rosas un poco triste y desanimado Y le armé un Twitter para que pueda contar su historia Juan Manuel de Rosas, más conocido como restaurador de las leyes El estanciero más poderoso de Buenos Aires Y a la vez uno de los gobernadores con más consenso en toda la historia de la provincia Nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793 Durante las invasiones inglesas participó activamente de la defensa en el regimiento de Miguel E.T. de Caballería Tras la conquista volvió al campo Y se mantuvo completamente al margen de los sucesos de la Revolución de Mayo En marzo de 1813 se casó con Encarnación Escurra Quien sería su compañera en la vida y en la política En 1829 eligieron gobernador con facultades extraordinarias En 1833 y principios de 1834 Realizó una campaña de Rosas al desierto Una de las más importantes expediciones militares de toda su historia El lunes 16 de febrero de 1835 murió Quiroga Y él volvió a Buenos Aires a acabar con la anarquía y restaurar el orden El 7 de marzo de 1835 se convirtió por segunda vez en el gobernador de Buenos Aires Desde el pacto federal que se firmó en 1835 Las provincias se fueron sumando a la confedereza en Argentina En este mismo año se consolidó la hegemonía rosista Que unificaba ideológicamente al pueblo de la provincia de Buenos Aires A la vez, la esposa Encarnación Escurra Formó la sociedad popular restauradora más conocida como la mazorca En 1836 se sancionó una nueva ley de aduanas Una ley que restringe la entrada de ciertos productos importados Para favorecer las economías regionales Una vez, cuando detuvo unos ciudadanos franceses acusados de unitarios Desató un conflicto diplomático muy serio Y en 1838 Una ola de franceses llegaron al río La Plata A bloquear el puerto de Buenos Aires Así, comenzó una guerra civil Que dio como resultado muchísima sangre El 28 de octubre de 1839 Tras la muerte de la esposa El grupo opositor Da espacio a la revolución de los libres del sur Un movimiento De pocos integrantes La deserción y la muerte generaron estragos ante los rebeldes Entre 1839 y 1851 Ocurrió la Guerra Grande Que son una cadena de conflictos entre fuerzas Posterior al conflicto del río La Plata En el medio de estos acontecimientos Ocurre la batalla de Vuelta a Obligado En aguas del río Paraná Un enfrentamiento con fuerzas anglo-francesas Era de doviembre de 1845 Y las fuerzas enemigas Se disponían a remontar el río Paraná La historia de este acontecimiento Fue un símbolo de la defensa de la soberanía nacional Tras el derrumbe de las fuerzas anglo-francesas Dos años después Levantaron el bloqueo al río La Plata En 1851 Urquiza aceptó la renuncia Y desafió a Juan Manuel de Rosas Se avecinaba una de las batallas Más importantes de la historia argentina El pronunciamiento urquiza Reclamó la libre navegación de los ríos Para poder comerciar de su provincia Sin pasar por Buenos Aires El 3 de febrero de 1852 Las tropas se encuentran en la batalla de Caseros Donde Rosas tuvo que retroceder a Buenos Aires Vencido Dejó la renuncia a la legislatura Tres meses después de la batalla de Caseros Se firmó el acuerdo de San Nicolás Que terminaba la forma, el tiempo Y en lugar de convocatoria al Congreso Constituyente Y allí se convierte Urquiza En el director provisorio de la Confederación Argentina Un plato deince Un plato deince Gracias.